Impresionante El hierro de Durgan ¿Namás hay esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Perfecto Y esto no había nada, ¿no? ¡Los guardianes de la Forra son los grandotes de la Forra! ¿Dónde estamos? 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 ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! 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 ¡Ey! No vas a... Algo arde debajo de ti pero no lo vas a ver lo que es. Sí. ¡Los siglos! ¡Los siglos! ¡Los siglos! ¿Y esto? ¿Estamos antes o no? ¡No se ve! ¡Los siglos! ¡Los siglos! ¡Los siglos! ¡Los siglos! Sí, ¿no? ¡Los siglos! ¡Los siglos! Si quieres algo bueno, puedes ganar la mitad. No se equivocó que se das. Nada de un Pion, sí. Nada de un Pion, sí. Que verás. Si me voy en este lado, loco. Si no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, como se buggea esto, hermano? Esto es espectacular, eh? ¡No, no, no! Let's go! How may I be turned to a Zawa is ready. Nice. pero no encontramos otro sitio y se nos ayudan a deslizarlo y lo que revela el fuego? Zawa está listo Armadura. Puedo ir a la espada abajo. 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 Es el mismo que el otro, no? Puedo ir a la espada. Puedo ir a la espada abajo. 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 No tengo de estos Yo me los quiero derrumbar Quiero para eso también Y se viene, ¿no? No tengo... No tengo... Hay un druida Va este, ¿no? Corre para Carmen De un momento que lo exafo crejo, no sé ¿Puedes cargarte este? 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no un espíritu, creo que pasa igual por ahí ¿Y eso? Ajá Mierda Bueno pues Se lo tragaron a la concha de su madre Hijos de puta Viene para acá Se ha acentado No se ha acentado No se ha acentado Bueno pues Cuidado Hay que atacar mejor, yo punirte a comprar esto Calos, por favor, hermano Bueno, vos no puedes pasar, está bien Esto acá, mató a la matar, corre, corre, en un momento corre, vos No sé si va a levantar mucho La que sí, estoy acá Sí Ahí es clave No sé si ese poder, no sé Uy, esta está acá tan potente, hermano Pongelos bien, eh, boss No sé si hayan impedido Yo a la ira Este es esto acá Ahora que no se desorienten en todo el error de tanto aspecto Mmm, boss Ya usaste esto Podrías ahora sí, craftear esto ¿Qué? Boss Esto Esto C***e, perfecto. C***e. Cura la cura, mata en la curanda por favor Mata a este espíritu que te está haciendo mucho daño Bien, boss y esto por acá Creo que esta puede montar un poquito más ahí Voy a contra esta, tres peletitos Tengo que montar Perfecto Ahora, lobo Lobo Cásteres una vez Pero estás jugando a los hermanos, que ha sido mucho poder ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo voy a tirar después, pero ahora quiero ¿Qué es esto? Dale ahí Para curarla Curarla Tengo un aliento Están con este de acá ¿Por qué no puedo? Sacar a este Sacar a este Eso no es muy útil No lo puede tirar gente, boludo No lo entiendo Sí No lo sé 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 ¡Gracias! 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 Zawa está listo. ¡Gracias! ¿Sí? ¿Sí? No la atisban Zawa está listo al principio el disco no parece encajar hasta que lo orientas de una manera específica escuchas un suave clic y encaja en su lugar pero no parece que sucede nada sobre el disco hay una apertura en forma de flecha que señala hacia el norte el este vamos a hacer el norte El disco de la fecha apunta hacia el sur, presiona un golpe, se ve con el esperanzador y ves, el día se ha unido ligeramente a la ventura, la puerta se ha cerrado, pero parece que has dado un paso en la dirección adecuada. Esto es el orden de esto, quizás. Norte. Este, o este, o este, o ni cagando a verlo. Bueno, me voy a ir descubriendo, no, tampoco es tanto. Sí, sí. Oro. Imagino que... Este. No. No. Y ahora que... Norte. Ok, hicimos. Solamente rato, no se sabe nada. No, por eso guardamos, no, pero por este caso. La cosa que de esto no esté completado. Falta el esposo de la espada. Ah, si está la espada, o no. Zawa está listo. ¿Tiene la espada o qué? No. A ver. No. 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 proseguimos a ver que tal el personaje puede utilizar objetos rápido cambiar de un arma a otro durante el combate pero aparte de eso no podría ser el inventario locura encuentro la forja blanca i'll organize the troops to guard the stairs we can hold them off for a while vasil's repairing the guardians elune's preparing for the elune you can't be serious about this let's just wait those monsters out abidun wouldn't let us abidun rewards earnest work not begging and cowering we must hurry zawa is ready zawa is ready zawa is ready no le pongo pena we'll give ourselves for the battery zawa is ready no me cerra la puerta en la cara no me cerra la puerta en la cara eh esto huele a trampuchi las historias de los panglunes estaban tiradas por ahí abandonadas algunas le faltan páginas la puerta en la cara la puerta puerta en la cara la puerta en la cara cerra la puerta en la cara los datos es necesario zawa está listo lo que y Y el fuego me muestra algo nuevo. Cuando llegamos a Kliabam, un antiguo lugar de los constructores, según las gentes locales, era una visión maravillosa, una puerta en la montaña, enmarcada por un par de imágenes macabras, utilizando algún ardir de engaño o astucia. La Floren consiguió que nuestros eruditos pudieran acceder para que pudiéramos observar y registrar lo que había en el interior. Descubrimos una especie de fundición diferente a todo lo que mis hermanos o yo habíamos visto hasta entonces. A través de la observación detallada, conjeturamos que los antiguos habían utilizado este lugar para extraer almas y transferirlas a armaduras. Hacer una labor muy delicada y llena de desafíos, pero la magnitud de sus avances nos dejó pasmados e impresionados. Quizá lo más notable eran los golems, armaduras vivientes dotadas de esencias. ¿Son estos bichos? ¿Están acá o qué? Perdimos a dos de los nuestros cuando las criaturas nos pillaron desprevenidos, pero una vez logramos susurgarlas. Son tan fascinantes. Conscientes de que nuestros anfitriones jamás volverían a permitirnos, ni a nosotros ni a ningún viajero curioso, visitar este lugar. Tomamos notas detalladas y medidas de todo lo que vimos, sin comer ni beber hasta haber terminado todo el trabajo. Informamos de todo a Floren y ella elogió nuestro trabajo y nos instó a avanzar rápidamente. Si ese lugar estaba abandonado en el bosque, ¿quién podría saber que otros misteriosos habían dejado los hombres y los kids en esta tierra extraña y salvaje? Y acá, ¿qué hay? Pergaminos. ¿Y es? ¿Ay? ¿Qué pasa? No quiero venir. ¿Y es? ¿Y es? ¿Y es? Quiero decir que el camino es lo que hicieron los delincuentes que venían por acá. Algo se ha desmontado, algo ha desmontado este constructo como si fuera un juguete de un niño. Este muro estaba hecho de roca sólida, de un metro de grosor, pero algo ha conseguido atravesar algo. Peras. Ya escuché los fantasmas esos. Roca, si bloques de piedras caen desde el muro quebrado, haría falta al menos una oscina de ahumaba para mover uno de ellos. La mierda. Acá están, ¿eh? Bueno. Para la guerra que vamos, ¿no? Eliminar estos primeros, después estos dos, y último estos, creo yo, porque son duras. Malo es que, bueno, tienen bastante poder estas flechas de perro. El S. ¿Qué? Bertrand. Saben, neri. También ya tu sabe. Bien. Vamos a dar de magias. Eso que está usando, ¿no? Mierda. ¿Dónde está mi...? Hasta acá. Así que nos habían desbordado ahí. No, 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 no. Tengo que fumar otro de estos. No, 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 no. Ahora, vos. Por favor, a ver. No nos domino. Wow, 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 durador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Zawa está listo Tres zafiros perfectos marcan la ubicación de Rewatai, la antigua bahía y las tierras vivientes. La banda de bronce que recorre luego lleva inscritas tres frases repétidas. Recorra a todos los palmen desde el mayor antes que tú hasta el más joven que te sigue. Los zafiros redondeados son justo lo bastante grandes para que puedas presionarlos con el pulgar en las pruebas y notas una especie de mecanismo con resorte debajo de ellos, pero no consigues encuminar nada más. El zafiro colocado sobre las tierras vivientes se hunde hasta que está al nivel de la superficie low. He escuchado un ruido de todos los afectos con una posición de arriba. El zafiro 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 un refrigerante Zawa está listo. Cuidado con las trampas. De hecho, mujer de tirador solo. Constitución y reflejo. Daño por hechizo. Ha hecho de batalla una mano. Está listo. Zawa 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 está listo. Está listo. Está listo. Está listo. Estar listo. Estar listo. Estar listo. Estar listo. ¡Gracias! Este tipo debería meter una buena armadura, ¿no? ¿O qué? ¡Gracias! ¡Abo! 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 ¡Avidan, guíe a nosotros! ¿Qué? 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 No dejes de hacer el trabajo que está oculto a la vista, pues un solo punto débil puede romper la hoja. El herrero sabio trabaja con cuidado, solo templa una vez. El herrero negligente lamenta los errores después de templar y endurecer el acero. El trabajo hecho en el momento oportuno es como la espada desenvainada en múltiples contiendas. Vea. ¡Avidon! ¡Avidon! ¡Temperos para el crucible en adelante! Zawa está listo. ¡Bien! 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 La cantidad que son, hermano. ¡Bien! 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 Cuidado con eso ¿Qué está pasando? Apertalo ese bubulón ¿Vamos todos tuneados? ¿De qué? Apertalo ese bubulón ¡Mierda lot! ¿Qué es una super patada este loco que se joder? Holy moly ¡Mierda! Ok Perfecto Estaliano grosso No, no, no. ok no puedo tirar a ningún lado este va a caro ¡Suscríbete! 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 Puta madre, boludo Que no ataca Tengo que dar los poderes de esta perra, si o si, porque si no Ahorita sirena Muy bien, muy bien Es un poco complicado, pero es pena que vamos a pelear Siento porque siempre se adelanta tanto el kill Para dejar que vayan adelante El brazo primero, viene matando Estamos listos, comandante Stand your ground No Zawa está listo Zawa está listo I'm here ¡Suscríbete! 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 No sé si es acá porque va a revivir ¡Suscríbete! 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 ¡Pero ver! ¡Mais y slow! ¡Mais y slow! ¡Ah, bueno! Puta madre Ya está la perra esta Que cosa Firing Oh my god And I'm stuck Almost 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 Zara is ready Zara is ready Zara is ready Did anyone else feel that? Zara is ready Did anyone else feel that? Zara is ready Yes 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 You just Yes 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 No Yes 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 Zawa está listo Llega, flama y sonido Nos mantenemos a nosotros mismos Hay una grita en forma de estrella que irradia desde el centro de esta mesa como si hubiera sido golpeada con un martillo O una masa, un par de manos esqueléticas sobresalen desde abajo Si te hace descanso más fácil Eso se ha terminado Deviación, cuárdate que distancia Si No sé ni uso de los poderes esto, pero lo que importa es la pasión Por ahí Existen de daño de duración y descarga, es muy específico Que yo dejo porque con máquina del estado se va mal Ok Zawa está listo Zawa está listo Zawa está listo Nos juro es agua Creo que debería descansar acá Solo ver a mi escenario Zawa está listo ¿Aca la forja? ¿Ahí está? No, ¿qué es esto? Voy a reconecter Bueno, con esto Los asquillados peronteros Han sido apilados en un montón ¿Puedo hacer eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es Adran? ¿Eso sepulta? Oh, con rampa amiguita Pobreta Zawa está listo Parece como si este aquelete Pero no estaba entero en el pasado Pero se han desmontado al descomparecer El tejido de unión The Guardians The Guardians will hold the door As long as need be Everyone else is ready So few of us remain Lord Abidam Guide our hands And steel our hearts Give us the mercy Of your ford Una pinta Que se van a despertar Zawa is ready ¿Qué es esto? Heridas en llamas El pilar tirado de tu esencia Una pulsación del mundo Se desplaza a través de él Esta es la fuerza blanca Enter de la forma Está recuerdo De una piedra oscura Y ondulada Los chicos de puta Se van a despertar Una escalera Se va para afuera quizá O es otro piso más Con este montón de huesos Hay unas cuantas monedas sucias Y unas cintas hechas girones Un gran cráneo de dragón Hecho de piedras Vigila en silencio O en un extremo De esta sala circular En sus fauces Hay toda una maraña De separadores de acero Tubos y rejillas Que indican Que esta impresionante construcción Era el horno De la forja blanca Hay un cuenco A los pies del horno Y en las cuencas de los ojos Del granio Hay unos anillos de oro Que evidentemente Deberían sujetar Algún tipo de gema O instrumento Sientes una energía de vibración Atrás del cráneo Va creciendo intensidad Hasta que Incluso el suelo Empieza a temblar Y los adoquines Vigran ante ti Saltas desde el horno Para enfrentarte A lo que es ese vecino Verás ¿Qué se rica En el corazón De la batería? ¿Eh? ¿Qué es lo que se remueve En el corazón De la batería ¿Qué veis hermano? ¿Estos son estos? Me da Algo pasarlo A estos bichos Este lugar está mejor Creo yo Este lugar está mejor Me falta una esfera ¿Qué? ¿こん in focus ¿Y esto sale sin прош квартиros? ¿Qué? ¿X-O-X ¿Cuál es algoLEรP жbol? Pues... el borde derruido de esta larga plataforma indica que antes había escaleras para bajar desde aquí tal vez conectando con el camino que más abajo el salto parece posible de este lado pero dudas de que pudiera regresar para el mismo camino es boludo hasta la torre que no entramos a la mierda vamos a seguir por acá hasta la otra esfera o qué pero es sur y oeste no pero es para acabar el arco cuando coge el arco vibra con una extraña energía que te resulta en tu mochila y encuentras la flecha de plata que contraste encajada en un globo de invierno herido sujetas juntos el arco y la flecha y de repente la flecha encaja en su lugar encuentras escuchas un zumbido y un ligero hilo de luz empieza a formarse entre los bordes del arco pero cuando lo que no loco despierta espero que como se usa a ver si sale los minerales o algo así a la cueva, dentro de la cueva quizás a ver, el bicho cae de vuelta, con chas madre a ver si sale ahí está además la esfera esta de la forja donde esta? contra la una me falta la otra no revisen bien en esa planta también me faltó la ficha esa de las favas ¿sí? 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 Esto está bien explorado, estoy segurísimo, de hecho es que todo, es que todo bien. Esto no es una puerta, o si, no, no. Acá viene una trampa. No, no, no. Entramos ya, ¿no? Bien. Bien. Una velita. Zawa is ready. 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 Ok? No, no. Gordo. con alguna esta sala de acá atrás esto ya vimos que no había nada pero como entrada la luz idea una corrente de aire helado se fue la promedio de ruido parece que algo atravesado desde el exterior algo por ahí debajo en estas programas se catalogan cantidades de minerales de las minas acá está buff el sello de la espada vamos con la trampa esta acá había pasado algo así con la esfera que me faltaba Zawa está listo para la forja aunque esta es como una misión bueno misión un evento opcional lo de la forja es principal no debería estar los que están escondidos no y si encuentro algo bueno puedes tener la mitad pasen para allá ustedes cuidado con lo que pase voy al limite yo bien no 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 ahí si no 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 así no 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 La leí capaz Bien Zawa is ready Zawa is ready Hola Zawa is ready Favilla, Durantz Favilla Zawa is ready 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 A ver, me está faltando algo A ver Tesoro ¿Esto iba, no? ¿Esto iba, no? ¿Esto iba para acá? ¿Esto también? ¿Está faltando algo, pero qué es? Zawa está listo Zawa está listo Zawa está listo Zawa está listo ¿Es que queda ahí? Ahora la hoguera, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I will. Keepin' an eye out. Elune, we've never introduced this much essence into the White Forge. Abidon gave us the tools, Vasil. We've got to make them work. Hay libros y páginas con ecuaciones y medidas de esencia esparcidas por esta mesa, como si alguien los hubiera estado mirando con prisa. Un test simple. Cuidado. No, todos no. No empiecen a hacer boludeces. Andando el pesado. Puedo hacerlo. Eso se ha terminado. Sobre la ceguera de almas. Los márgenes de este texto están llenos de notas y referencias. Las páginas manchadas de tinta parecen haber sido consultadas muchas veces en el pasado. La retirada y transferencia de almas es una práctica antigua, a la par que es sofisticada. Hay pruebas que demuestran que los cenguizanos eran grandes adeptos a estas prácticas, pero no hay muchos datos al respecto. Alguien ha escrito anales de los parkrunen, páginas 382, barra 6, debajo de este párrafo. Lo que sí se sabe es que la retirada del alma es un proceso complicado y que requiere de una mano experta y de herramientas precisas. Los primeros intentos realizados en una muestra de 138 cabras dejó a la mayoría de los sujetos con el alma fracturada o mutilada. En todos, excepto dos de los 11 casos en los que el alma fue retirada con éxito, la esencia se disipó antes que los eruditos lograran capturarla. En el margen aparecen las palabras transferir a un ente vacío, escritas y subrayadas. Para el proceso se necesitan los madres conductores, cobre y adra. La inmersión en agua es importante para asegurarse de que el alma se extrae de forma constante y uniforme, sin distorsiones ni roturas. Un alma deforme es inútil en el mejor de los casos y en el peor impredecible. Hay una flecha que apunta desde este párrafo hasta una nota emborranada. Piscina de extracción en CR, 500 cm x 92 cm de profundidad. Desde entonces hemos aprendido el proceso de la transferencia de almas y hemos visto las ventajas de imbuir el trabajo de la forja con la esencia de los animales y seres salvajes. Lo que queda por ver es si podríamos obtener mayores beneficios utilizando almas de Keith. Proporcionando nosotros los sujetos adecuados y estudia cuánta personalidad y autonomía deberíamos dejar intactas en dichos casos. Una cadena de notas recorre los límites de este párrafo. Comenzando con criminales, prisioneros de guerra, voluntarios y terminando con guardianes de la forja. ¿Qué es? ¿Una tina? ¿De cobre? ¿Hace carta a la tina? Hacemos sí. Te descuece la piel. Reboza la energía de almas con vidas pasadas y almacenadas a montones. La esencia se agita como remolinos de agua recorriendo antiguas tuberías y granajes. Pero en el internet latina hay un pesado disco de piedra, grabado con runas y un pálido como un hueso. Sientes que una escalofriota recorre el brazo en el momento que tus dedos tocan la superficie del disco. Hay unos susurros pronto de la piedra de tu alrededor y entre ese coro se eleva una voz única y firme. ¡Para! Estos métodos pertenecen a nosotros. ¡A el párrafo de Grunin! ¿Qué ha pasado aquí? ¡A el párrafo de Grunin! ¡Ahí! 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 ¿Estás en el pasillo un clic? ¡Compañado de un chido de arriba! ¡Alego el esquíme! ¡Y roja en el exterior! ¡Ahí! 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 No sé qué puedo encontrar! ¡ ¡Y el incómodo voy a mostrar algo nuevo! Digo ahora, ¿no? ¡Zawa está pronto! Un efecto de los efectos. Un impacto... ¡Nos diante! Oh, ehh... Pa-da-pao, pam-pam... Así la épica... La sirena está de mierda Wow, que salieron atrás también Qué carajo Cubrirnos la espalda, por favor ¿Se llevaron a quién? Al viejo, como siempre Al viejo, aguantatela Boss Tirate una dosis de Shama Mei Boss, corre ya para acá ¡Tosquenlo más, por favor! ¡La puta que los parió! No, mira Eh, boss Es raro, ya Oh, pelotudo, por favor Se está andando a este ahora la concha, la lora Eh, se murió En el caso de salvo al F Eh, no sé ¿Otra cura? Va Aguanta, viejo Va, te otro no hay esqueletos Esqueletitos Dios, que los fajan, hermano Te lo puedes tirar vos solo Necesito que sobrevives mejor Ah, boss Se muere la puta madre Y ahora, ¿cuál? ¿A estas? ¿A estas? Esas, boss ¿No? Ah, lo espero 5 Exelio ¿ 5 6 8 22 22 23 24 25 Aguanta viejo Las piccolas odio Mira el viejo No pueden asesorar a estos bichos de mierda, boludo. No puedo asesorar a estos bichos de mierda. ¡Morir! ¡Gran de mierda, guardé, también! 57 Casi media hora, ¿no? Casi media hora, guardé, perfecto. ¡Gran de mierda! ¡Gran de mierda, guardé! ¿Puedo ver el video? ¡Suscríbete! ¡No hay mucho tiempo! ¡Helun! ¡Nos nunca hemos entrado en este gran esfuerzo en la Forja Blanca! ¡Eso está terminado! ¡Abidán nos dio las herramientas, Vazel! ¡Nos tenemos que hacer que trabajen! ¡Stop! ¡Zahua está listo! ¡Lad the way! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno Y Nosotros! ¡Suscríbete! ¡Zahua está listo! ¡Suscríbete! 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 Zahra está listo. ¿Esto es Sahug? Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 espero que no pida otra cosa más a ver si no está bien creo que si no la lucha no estaba prendida así Zawa es ready ya how may I help what how may I help ah no 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 lo he colocado. Ah, cuando había guardado no lo había colocado. Coloca el disco de piedra en el cuenco debajo del shunke. Coloca el disco de piedra en el shunke y descubres que encaja perfectamente en el hueco. Ante tu mirada el disco empieza a girar solo a un lado y a otro antes de colocarse en su sitio. Desde las profundidades del horno se escucha un crujido metálico y alarmante, como si un mecanismo oculto hubiera cobrado vida. Desde las rejillas de alrededor sube un aire caliente y rancio acompañado del brillo vigente del fuego. Una ráfaga de aire caliente emana de las fauces del dragón de piedra. El metal derretido gotea desde el cuenco y un humo oscuro comienza a fluir entre los colmillos del crásico. No, 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 no. Escuchas otro alarido desgarrador, pero no es la maquinaria. Tu alrededor se alza un coro de ullidos, posa sin cuerpo en medio de la ira y la desesperación. Cuido todo, ¿no? Tengo toda la pinta, ¿no? Corre, guachin. Para papapapa papapapapa. Me atraparon acá ha sido muy mal Ni siquiera guardé, creo Si no, ahora soy un pelotudo Ya fue, ¿no? Los encaramos Aprovechemos mi bug Vos no uses eso Usa la petrificación Ahí Petrificarlo todo así A ver si puedo huir Bueno, no sirvió de nada Perfecto Mierda, ¿de dónde salió este enano? Loco, eh, me está curtiendo Un poco de La cara estoy en el tenano, por favor Ahí va, perfecto Este tipo es el único que nos queda Sexto Así Perfecto, vos ponete a curar Dales críticos Desorientado Depertalos, pues Tiene el rey Voy a guardar esto por silencio Para detectarlos de vuelta Voy a robarle los hechizos Ahora Me está cachendo, loco Mira, el rey Solo es Por favor, que no te maten a Loth Están medio todo el kiló Muchos son durísimos ¿Qué pasa a todos? Paralizado Mierda Tenemos que ir Prirada de esto La puta que nos parió Si más, este tiene que acercarse Para usar esta mierda No, ahí se ven a mí No me jodas, boludo Correa de negro Correa de negro Correa de negro Correa de negro Coda de remil Puta No, quédale este Y me sigue Y me sigue Y no para Y no para Que más rápido Puede ser Me puedo revivir Pero antes vacíos No, Eder Por favor No caigas Manito ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ah, dispararon un coso cuando se mueren ¿Eso puta de esto o qué? ¿Esta que corras, boludo? ¿Esta de qué murió? Y se murió de guay Y se murió de guay Ah, dispararon un coso cuando se mueren Ah, dispararon un coso cuando se mueren Ah, dispararon un coso cuando se mueren Recentemente Después del H civilization Ass ignorado No, no Perdón ¿ivedo ? No No, 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 no. No, 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 no.